¡Viva las mujeres! ¡Que viva los hombres! Comienza a amanecer sobre la esfera del gelo Son casi las seis, tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver el sucio cuarto de un hotel Y os veo a los dos, desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma de soledad No quiero llorar Ya nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza a amanecer Oigo tus pasos a llevar Borracho otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias quizás Me das un beso y hay en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Comienza a amanecer Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y huelo en tu piel Perfume barato y borde Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina cuando estés sola Podré llorar Me preguntarás Si puede al más bajo caer El hombre que yo tanto amé Mi amor millimeter El hombre que yo tanto amé Grave a amanecer Su madre Mi amor Te quedaste abo 마지막 Gracias.